Desde tempranas horas de la mañana de este jueves y a pesar de la lluvia, la carrera 28 en el sector de las de copas se ha convertido en el epicentro del paro nacional aquí en Barranca Bermeja. Nosotros los estudiantes de Barranca Bermeja y los de toda la nación estamos inconformes con la nueva reforma laboral, la nueva reforma pensional que nos va a afectar a nosotros más adelante cuando nos vayamos a ganar menos del 65% del salario mínimo. Eso es muy grave para nosotros los que vamos a ser profesionales, tecnólogos, al Sena lo quieren acabar. Esta reforma nos va a fregar a todos nosotros los colombianos y nosotros estamos acá hoy 21 de noviembre diciéndoles no, que Uduque se vaya y Uribe se vaya, que en el Congreso no vamos a dejar que tramiten estos proyectos que nos van a endeudar y nos van a volver nada a nosotros los colombianos. El paso por este sitio ha quedado bloqueado por la presencia de los manifestantes, hecho que obligó al desvío del tránsito por el sector de Pozo 7. Nosotros estamos protestando no solamente por la defensa de la institución, estamos protestando por la situación social que está viviendo el país, estamos protestando porque nos van a tocar las pensiones, nos están tocando el salario, nos están tocando el presupuesto nacional de la entidad, de la educación, de la salud, de manera que esto no es una pelea ni una lucha por uno o por otro, es una lucha y una pelea por el bien y la comunidad. Consignas contra el gobierno del presidente Duque se han escuchado desde muy temprano en este sitio. Especialmente los barranqueños tenemos que salir a marchar, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido de los más afectados con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en nuestro territorio. PMRB, falsas expectativas, promesas incumplidas, y nos generaron a nosotros que los comerciantes, que los particulares en Barranca Bermeja, construyeran para hoteles, construyeran para apartamentos, todo quedó en una falsa promesa, no llegó, se generó una falsa expectativa, hoy tenemos el nivel de desempleo de 23.1 y no pasa nada con nuestra ciudad. Nosotros proveemos de combustible a todo el país, movemos casi todo el país, Barranca Bermeja y nuestra tierra se la va a dar todo el país. Hoy estamos buscando que nos recompensen lo que nosotros verdaderamente nos merecemos. Para las horas de la tarde se tiene prevista una marcha hasta la alcaldía municipal.